El cuerpo quiere descansar, es madrugada, sona en las calles Con su vestido es un francés, no siente nada No, no puedo creer que estaba en este lugar Y que antes de ayer, fumándola vi pasar Duermo asustada, huele el perfume de mujer Sobre la cama, sona en los bares Sobre la cama, sona en los bares Conví conmigo y un gilés a sus espaldas No, no puedo creer que vuelva al mismo lugar Como si alguna vez, un príncipe afuera buscar Y ahora es cada Y esta mañana Su madre la fue a despertar y no rechonaba Sobre la cama, sona en los bares Sobre la cama, no era hombre ni mujer Se transformaba Oh, no, no puedo creer Que estaba en este lugar Y que antes de ayer, ayer no más Tomándola vi pasar Ya no estará ¡Ey! 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 Estoy muy sola y triste acá En este mundo abandonada